Te vas, yo me quedo triste y solo Tenías que ser tan cruel a despedirte ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué te estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había llorado Y todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tenías de un viaje a irte Pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas Despierto de mis sueños Para que pague por soñar Lo que no debo Pero muy caro Pagaré A ver, te amo Y le dejas Con la deuda Y te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Pero muy caro Pagaré Pagaré A ver, te amo Y me dejas Con la deuda Y te vas Y te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final